Bueno, muy buenos días, cuando son las 8 y media hora colombiana, 7 y media, no, 8 y media hora colombiana, 9 y media hora venezolana, nos encontramos en este momento, en la parroquia San Pedro Apóstol, en Cúcuta, justo por la zona del puente internacional Simón Bolívar, recordamos que ayer estuvimos en Ayacucho, dando inicio al programa de Todos Somos Solidarios, nuestra organización, y hoy nos encontramos aquí en Cúcuta, precisamente en una casa de paso que beneficia a más de 2.000 venezolanos en situación de crisis humanitaria, más de 2.000 venezolanos de esos que cruzan la frontera diariamente, buscando mejores oportunidades, buscando conquistar sueños, buscando escapar de la tragedia que viven en nuestro país, vienen a esta casa de paso de la Divina Providencia, en la parroquia San Pedro Apóstol, junto al padre Caña, quien diariamente le brinda más de 2.000 desayunos, almuerzos, a venezolanos en situación de crisis humanitaria. Esto ha sido un espacio promovido por la Iglesia Católica, en este caso por la diócesis de Cúcuta, con mucho esfuerzo, con mucha fe, con mucha voluntad, pero sobre todo, con mucha vocación, estos amigos nuestros de la Iglesia Católica le han extendido la mano amiga a los venezolanos. Yo quiero presentarles aquí al padre Caña. Buenos días, Dios los bendiga abundantemente. Amén, padre. El padre Caña, quien hace ese trabajo de hormigas, hace ese trabajo de estar pendiente de las sillas, de estar pendiente de la comida, con un montón de voluntarios. ...parte de la infraestructura y hasta ahora estamos terminando, pero yo quisiera más bien que les conversara el padre Caña sobre esta iniciativa. ...por Periscope al Twitter, muchísimos venezolanos que están pendientes de estas transmisiones, muchísimos venezolanos en todo el país que están pendientes de esta situación y que así como usted, han extendido la mano amiga a todos y cada uno de los venezolanos. Estamos aquí en la Casa de Paso y en la Providencia de la diócesis de Cúcuta, es una obra de caridad, de amor. Estamos a un kilómetro del Puente Internacional Simón Bolívar. Desde aquí hace un año estamos ayudando a los hermanos venezolanos, dando un pan, un café, dando los almuerzos. Pueden entrar al Facebook. En el Facebook está Casa de Paso, Divina Providencia de la Parada. Ahí puede ver todas las imágenes, lo que diariamente hemos venido haciendo. Es una obra de iglesia, los servidores son de los movimientos, de los colaboradores. Colaboradores todos, colombianos, venezolanos, que nos vienen ayudando. Hoy vamos a dar cerdo, cocillas de cerdo. Para almuerzo, cocillas de cerdo. Están preparando para las ensaladas. Aquí estamos. Padre, los colaboradores son venezolanos, son colombianos, son... Una parte son de los movimientos, otra parte son hermanos venezolanos que están. Casi el 70% son colombianos y el 30% son hermanos venezolanos que vienen a colaborar ya también. De la diosa, sí. Lo que usted ve de vino tinto son los hermanos venezolanos. Y saladita, frijoles, con chino frito y creo que dicen cochino en Venezuela. Con chino frito en Venezuela, arrocito y maduro. Ese va a ser el menú del almuerzo de hoy. Bueno, padre, parece increíble, pero usted me dice que van a dar costillas, frijoles. Eso en Venezuela no se encuentra. Claro, eso es la providencia. Y aquí resulta, fíjense la diferencia. Resulta que es una colaboración, una ayuda de la iglesia a los venezolanos. Algo que en Venezuela representa un lujo. Comer frijoles en Venezuela y comer cochino en Venezuela es un lujo. Un hermano que esté en el exterior, que quiera ayudar a esta casa con un dólar, le puede dar una comida, un almuerzo a un hermano venezolano. ¿Los mecanismos de colaboración cuáles serían? En la diócesis de Cúcuta hay una cuenta de Bancolombia. En el Facebook, Casa de Paso y una Providencia, ahí está el número de cuentas de la diócesis, donde pueden cocinar y nosotros les compramos las cosas para darle a los hermanos venezolanos. A los niños le damos avena, le hacemos los teteros a los niños. En el Facebook está todo. En el Facebook de la Casa de Paso y una Providencia, ahí encuentran todo lo que pasa en esta casa. Día a día tenemos un año de servicio. Cumplimos un año de servicio. Bueno, de las experiencias hoy, nos encontramos aquí, precisamente en esta Casa de Paso. Padre, voy a la esquivita, en esta Casa de Paso, justamente compartiendo, no solo con los venezolanos en situación de crisis, sino además viniendo a ver de nuestra propia mano estas instituciones, estos hermanos, estos amigos que nos ayudan tanto en esta situación que nos acompaña. ...que tiene nuestro país en este momento tan crudo y tan difícil. Pero acá se respira esperanza, acá se respira ayuda y acá se respira, sobre todo solidaridad a nuestros hermanos venezolanos. Aquí no hay una frontera.